¿Qué es un proyecto de capacitación a la fuerza de venta secundaria? El proyecto que tuve durante mi práctica fue darle apoyo al plan de capacitación de la fuerza de venta secundaria atendiendo todo el canal tradicional, es decir, tiendas y supermercados de barra, logrando con este plan de capacitación que nuestra fuerza de ventas estuviera motivada y logrando unas ventas mucho más elevadas en este transcurso de tiempo. Bueno, de Unilever me encanta que cada día te puedes levantar con un reto diferente que te desafía a explorar tus conocimientos y capacidades al máximo. Además, con las marcas tienes la posibilidad de influenciar a las personas. Trabajar en el área comercial es un reto cada día, ya que este es el corazón de la compañía. Aquí elaboramos y establecemos la mejor manera para que el punto de venta genere los mejores resultados. Si eres una persona dinámica, apasionada y con altas capacidades de negociación, te invito a que apliques al área comercial. Esto es para ti.